Sammy el heladero Un día partió al África empujando su carrito Los animales salvajes comieron helados y quedaron fresquitos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla También el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África lo tomaron prisioneros También su calabozo lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados le echaba clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron porque se cansaron de oírle sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla